Ya le vamos con el arquitecto Miguel Larostegui, quisiéramos conocer su punto de vista en torno a cómo reactivar la economía de Río Bamba, de Chimborazo, del país, ahora que estamos sufriendo esta pandemia. Bueno, para nosotros topar ese punto tenemos que tener un diálogo de todas las autoridades locales, provinciales, seccionales, parroquiales y también todos los que hacen de economía, tanto formal, industriales, comerciantes, artesanos y también los informales que son parte de la economía. Y ahí pudiéramos hacer una propuesta de cantón, de provincia, de ciudad para ver cómo realmente salimos adelante en esta emergencia que no va a ser de pocos meses, sino de algunos años. Necesitamos también ser unidos como ciudad, como provincia y también otro tema, la solidaridad, es decir, ser solidarios con el ciudadano que necesita una ayuda y que el gobierno también sea más efectivo en este cantón. Hace falta más ayuda, hace falta también una propuesta que los bancos, las cooperativas, las entidades financieras entiendan que el tema no es un tema de que alguien no quiere pagar un préstamo, de ninguna manera. Es un tema que se necesita que se comprenda que esa ley solidaria, si no se la aplica como se lo aprobó o está mal aplicada el artículo 12, donde dice que podrán las entidades financieras ponerse de acuerdo con el deudor. Todo eso implica que hace falta una mejor propuesta entonces, porque lo que estamos viviendo es una situación fuerte. La ciudad, el cantón, la provincia, de alguna manera todos estamos absolutamente golpeados, unos más, unos menos, otros bastante, otros pocos, pero todos estamos, del empleado público igual, el empleado privado, los que hacemos la forma de una economía de libre ejercicio profesional también. Entonces ahí necesitamos que todos los actores nos unamos para que salgamos y la solidaridad, en ese es otro gran tema. Y algo que también está pasando, ¿no? Bueno, encima de esta pandemia, una gran pandemia también que es la corrupción, es un gran tema que hay que atacarlo, que hay que a eso también hacerle frente y que frenemos de eso también, es otro gran tema que está acumulando a esta pandemia del COVID-19.